Oración de la noche Jueves 8 de diciembre de 2022 Esperen unos en la aventura de sus riquezas y talentos. Dios, confía en otros en la inocencia de su vida, en el rigor de sus penitencias, en el número de sus limosnas o en el fervor de sus oraciones. Vos, Madre mía, a mí me constituisteis en la esperanza. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Amén. 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 Amén.